Mucho gusto para ti querido viejo, Víctor U. Ábrelo Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada Somos ochenta y siete años viejo La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y Víctor los años viejos, el dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Víctor abrigo mi querido viejo 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 Víctor abrigo mi entender Víctor abrigo mi querido viejo Víctor abrigo mi querido programmes